Hola, mi nombre es Marcel Solís y en esta oportunidad compartiré con ustedes el tema estrategias de precios, administración del canal de distribución. Voy a plantearles una pregunta retadora. ¿Pagaría usted 50 mil dólares? Escuche bien, ¿eh? ¿Pagaría usted 50 mil dólares por una camisa de vestir para caballero? Sobre ese tema vamos a conversar el día de hoy y al final del vídeo vamos a dar la respuesta a la pregunta retadora. Al finalizar la sesión, el participante diseñará una estrategia de mezcla de marketing para impulsar un emprendimiento en el mercado, analizando el comportamiento de los consumidores y generando acciones que satisfagan sus necesidades basándose en las cuatro P clásicas, precio, producto, plaza y promoción. Y los temas que vamos a desarrollar en esta parte son los siguientes, el precio y estrategias de fijación de precios, comportamiento y organización del canal de marketing, decisiones de administración del canal. Veamos entonces qué entendemos por precio. Es una pregunta que a veces las personas cuando se les plantea, les es difícil responder. Todos pagamos, todos cuando subimos a un taxi pagamos por el servicio, cuando subimos a un colectivo, al bus, cuando vamos a comprar un teléfono celular, cuando vamos al supermercado. ¿En qué nos fijamos? En el precio y es lo que pagamos por tener el producto en nuestras manos. El concepto es bien sencillo. Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. O, este es un poco ya más académico, suma de valores que los clientes dan a cambio. ¿Ok? Y por esta razón cuando se establece la fijación de precios, hay que cosechar el valor del cliente. Y por eso el cliente que la compañía crea, dele a la gente algo de valor y pagará felizmente por ello. Un caso típico es cuando un grupo de ejecutivos se va a un restaurante, consumen y pagaron bien, pagaron bien por el consumo. Tenemos dos posibilidades. Posibilidad positiva. Salen felices, argumentan que han sido bien atendidos, la comida a uno, el servicio a uno, la temperatura, la comida genial, la música ambiental genial, todo en orden. Justifican lo que han pagado por el almuerzo. ¿Valió la pena venir a almorzar acá? Posibilidad uno. Posibilidad dos. Oye, compadre, por lo que hemos venido acá, hemos consumido y por lo que hemos pagado, podríamos almorzar durante 15 días en otro sitio y bien. ¿Qué están queriendo decir? Que lo que han pagado les está doliendo en el alma, porque no justifica el valor recibido. Mala atención, mala comida, en la comida vino fría, música ambiental a muy alto volumen y cosas por el estilo. Entonces, no están justificando lo que han recibido y por esa razón se sienten fastidiados. ¿Ok? Veamos cuáles son los factores internos que afectan las decisiones de precios. Evidentemente, uno de ellos son los objetivos de marketing. Y los costos, los costos es la partida de nacimiento del precio. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo que usted debe cobrar para no ganar ni perder. Pero por encima de ese costo, usted puede establecer un margen de ganancia razonable. Y el otro factor es las políticas, las normas, los reglamentos, la cultura organizacional, que son los que en última instancia también funcionan como un factor interno para fijar precios. Y en cuanto a factores externos, tenemos la naturaleza del mercado y la demanda. Es decir, tiene que haber demanda del producto. Por eso, cuando decimos mercado, hablamos de ofertantes y demandantes. Ojo, ofertantes y demandantes. Si solo hay ofertantes y no hay demandantes, no hay mercado. Si solo hay demandantes, pero no hay ningún ofertante, tampoco hay mercado. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre ofertantes y demandantes para que exista mercado. También se suele decir que para que exista mercado, tiene que haber gente con dinero y voluntad para gastar. También están los costos, los precios y las ofertas de los competidores. Es decir, no podemos ignorar a la competencia. La competencia puede hacer estragos con nuestras decisiones. Así que hay que estar atento a lo que la competencia puede hacer. Y, por supuesto, hay otros factores externos. La economía en general, el gobierno, los distribuidores. El alza del precio del petróleo en el mercado internacional nos afecta a nosotros que no somos productores de petróleo. Por eso es que la gasolina a veces sube, en otras ocasiones disminuye. Tiene precio variable. No todo el tiempo es exactamente el mismo precio. ¿Por qué? Porque dependemos del factor externo. En realidad, así como el marketing mix se sostiene en cuatro variables clásicas, precio, producto, plaza y promoción, el precio se sostiene en tres variables. Costos, clientes y competencia. Las tres C's del precio. Costos, clientes, que son los que generan el valor y la competencia. Como dije hace un momento, el costo es la partida de nacimiento del precio. Ese te da el precio mínimo que tienes que cobrar. Los clientes son los que en última instancia van a decidir si tu producto va a tener éxito o no va a tener éxito en el mercado. ¿Quiénes decidieron que finalmente la moradita se quedaba o no? Los consumidores, los clientes. No les gustó el producto, no lo compraron y lo hicieron tristas en las redes sociales. ¿Y la competencia? La competencia puede imitarte rápidamente, puede lanzar un producto que de repente sea mejor que el que tú estás ofreciendo en el mercado y a un menor precio. Es decir, hay que prestarle atención a la competencia, no podemos descuidarla. ¿Correcto? Esas son las tres C's del precio. Costos, cliente y competencia. Ahora, ¿cómo son las decisiones de establecer precios basándonos en el costo? La gráfica que ustedes están viendo es una gráfica interesante porque se supone que usted tiene el producto y como tiene el producto sabe cuáles son los costos en los que va a incurrir. Teniendo los costos en los que va a incurrir para producir ese bien, más un margen de ganancia razonable, usted puede establecer el precio. Y luego, a través de la fuerza de venta o de los vendedores, usted va a hacer que ellos generen valor para que el cliente finalmente compre el producto. Esa es una fijación de precios basada en el costo. Costo más margen de ganancia. ¿Ok? Tiene sus ventajas y sus desventajas, como vamos a ver. Si ustedes se han fijado exactamente cuáles son las variables que intervienen en esta gráfica, se van a dar cuenta que en la siguiente, que es fijación de precios basados en el valor, es la misma pero leída en sentido contrario. Miren, en la fijación de precios basado en el valor, ¿qué nos interesa? Primero, preguntarle al cliente, ¿qué es lo que valora? Porque si yo sé qué es lo que el cliente valora y yo lo puedo ofrecer, entonces yo puedo justificar el precio que voy a poner. Bueno, tú quieres esto, esto tiene este precio. Entonces, le preguntamos a los clientes qué es lo que valora, generamos, creamos, diseñamos ese valor y establecemos el precio que justifica el valor buscado por ese consumidor o consumidores. Teniendo el precio, le eliminamos el margen de ganancia y llegamos al costo. Ahora, el reto que tiene el departamento de producción es establecer un producto sin sobrepasarse del costo que le acabamos de dar. Es decir, producción, acá está tu costo, no puedes excederte de este valor. Y entonces producción tendrá que hacer todo el esfuerzo posible para generar un producto a ese costo y que genera el valor en el mercado y por el cual los clientes están dispuestos a pagar el precio que sea establecido. Pero si usted observa, la gráfica es la misma, solo que ha sido leída de un lado a otro. En el primer caso leemos de izquierda a derecha y acá estamos leyendo de derecha a izquierda. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la fijación de precios basados en la competencia? Por ejemplo, acá en Huancayo, al costado de la catedral, ahí siempre hay lustrabotas, ¿no es cierto? Son como ocho, diez lustrabotas que están ahí con su asientito, su toldito. Todos se conocen, todos cobran lo mismo. No hay nadie que cobre más. Hace tres años cobraron un sol 50, la verdad hoy día no sé cuánto será, me imagino que es algo más. Pero es sencillo, o sea, si esto es lo que cobra la competencia, yo también pongo el mismo precio. Ocurre también con los carritos angucheros, ¿no? Que se ponen a veces a la salida de una universidad o de algún lado. El sándwich de hamburguesa con un refresco cuesta tanto. Y todos venden al mismo precio. Entonces, es muy sencillo hacerlo. De bajo riesgo porque, claro, todos utilizan los mismos productos. No es que uno está utilizando, por ejemplo, si fuera hamburguesa, ¿no? No es que uno utiliza hamburguesa tipo A y el otro utiliza una hamburguesa tipo B que cuesta cinco veces más. Así, evidentemente, no vas a poder competir. O sea, se utilizan básicamente los mismos insumos. También, la mayoría de los actores minoristas en este mercado utilizan ese método de fijación de precios. ¿Cuánto cobra mi vecino? ¿Cuánto cobra el que está al frente? ¿Ok? Y de esa manera el precio se equilibra en atención a la oferta y a la demanda. Otras estrategias de precios se basan en lo que nosotros llamamos estrategia de precios de penetración. En realidad, esto ocurre cuando se trata de productos de consumo masivo. Entran con un precio más bajo que el precio por medio de mercado. Tú eres un nuevo fabricante de galletas de soda. Vas a poner 12 unidades. El paquete, vamos a suponer, que cuesta un sol 20 ahora. Y tú lo ofertas a 80 céntimos. ¿Tu objetivo cuál es? Ganar mercado rápidamente. Que la gente compre tu producto, lo pruebe y lo valore. Y si es mejor que el de la competencia, lo van a comprar. Entraste con un precio más bajo. Y se llama precio de penetración. En los productos tecnológicos no ocurre eso. Ahí más bien es al revés. Los precios de penetración son altos. Entonces, un iPhone nuevo o un celular nuevo entra con un precio muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque tiene que recuperar rápidamente sus costos. Entonces, entran con un precio más alto. Así de sencillo. Por eso, cuando usted observe que un celular como el 11, que en su mejor momento costó 5.000 soles, ahora lo están ofertando ¿a cuánto? A 1.800. Y dentro de seis meses más, ese iPhone costará 1.300. Y así sucesivamente. Eso ocurre en los productos tecnológicos. La estrategia de alineamiento es la forma más sencilla para entrar al mercado porque se hace con un precio similar al de la competencia. Sin embargo, eso tiene sus bemoles. Por ejemplo, si yo soy un vendedor de jeans, tengo mi tienda, está en una galería. Y al frente mío, tengo a mi competidor que también vende los mismos jeans que vendo yo. Y le preguntan a él, oye, ¿y tú cómo fijas tu precio? Ah, yo fijo mi precio 10% por debajo de lo que fijo a mi competidor que está al frente. Entonces, si yo establezco mi precio para el jean en 100 soles, él lo va a vender en 90. Pero podría suceder que los costos de él sean mayores que los costos míos. Entonces, ahí a veces ocurre ese problema. Y en el caso de la estrategia de selección, es para productos que definitivamente se establecieron con la política de entrar al mercado con precios elevados. En su momento, cuando Alda ingresó al mercado, producto de cuero, ingresó con precios altos. Así de sencillo. Un Rolex, es un reloj para ver la hora, pero cuesta 15 mil dólares, precio de selección. En cuanto al concepto de plaza, plaza es el mercado, es el lugar donde se reúnen ofertantes y demandantes. Y se producen intercambios que resultan beneficiosos para ambos. En cuanto al número de niveles, tenemos el canal de marketing directo, ¿no? Que es fabricante-consumidor. El consumidor adquiere los productos a precio de fábrica. Fabricante, detallista y consumidor. Ese es el caso típico de Renzo Costa, por ejemplo. Fabricante, las tiendas Renzo Costa y uno va a comprar en las tiendas Renzo Costa. No hay un mayorista. Y el canal típico, el canal de distribución, ¿no? El canal de distribución, típico, es mayorista, detallista y consumidor final. ¿Ok? ¿Qué agregan los canales de distribución? Agregan utilidad de tiempo, lugar y posesión. Tiempo porque no tengo que ir hasta la fábrica para comprar el producto. Lugar lo encuentro en cualquier parte de la ciudad donde yo vivo. Y posesión porque finalmente lo tengo disponible en mi mano. Inclusive, hoy día las máquinas también forman parte de este sistema de distribución. Ya no necesitamos ir de repente, acá estando en la universidad, ya no necesitamos ir hasta la bodega a comprar un snack, porque lo podemos comprar directamente de la máquina. En cuanto al número de intermediarios, o el tipo de distribución puede ser intensiva, exclusiva o selectiva. Intensiva son los productos de consumo masivo. Un buen ejemplo es Coca-Cola. Usted encuentra Coca-Cola en la bodega de la esquina de su casa, en los supermercados, en los bares, en los hoteles, en los nightclubs, en todo sitio. En ambulantes encuentra usted la Coca-Cola. Intensiva. Inclusiva es un número limitado de distribuidores. Por ejemplo, Hilde Meister es distribuidor exclusivo para la marca Hyundai en el Perú. Exclusivo. Y selectivo significa que puedo tener mis propias tiendas, pero busco también colocar mis productos en otros establecimientos. Por ejemplo, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, ropa, polos, shorts, gorritas. Tiene sus tiendas y ahí vende sus productos, pero también alquila espacios en Falabella, por ejemplo. Tiene un espacio, unos metros cuadrados, donde ofrece sus productos. Esa es distribución selectiva. Aquí vamos a distinguir entre lo que son los detallistas de lo que son los mayoristas. La clasificación de detallista y mayorista no está en función al tamaño del establecimiento. Totus, Plaza Vea, Metro, Wong, Vivanda son detallistas. ¿Por qué? Porque atienden al consumidor final. Falabella es un detallista porque atiende al consumidor final. Sodimac Home Center atiende al consumidor final. La bodega de tu barrio que atiende a ti es un minorista. Los que viven cerca de un macro, por ejemplo. Macro es un mayorista. Abastece a los negocios locales. Pero tú puedes ir a comprar a macro a precio de mayorista, como persona individual. Pero su actividad principal son actividades del mayoreo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El mayorista intermedia entre el fabricante y el minorista. Compra volúmenes. El minorista intermedia entre el mayorista y el consumidor final. Maneja unidades. Entonces, un mayorista te puede comprar 50.000 cajas de leche de gloria. 100.000 cajas de leche de gloria. Y las vende por cajas. Va a un bodeguero, compra una caja y el bodeguero lo vende por unidad. Entonces, el mayorista tiene capacidad de almacenar. El fabricante no quiere correr ese gasto. Procura que la mercadería salga rápidamente. Entonces, el mayorista hace labores de almacenamiento. Y el minorista compra lo necesario para abastecer su negocio. Fíjense cómo se puede plantear el precio de un producto basándonos únicamente en costo más ganancia. O sea, es esta pequeña panadería que produce pasteles, entre otras cosas. Costo variable de producir un pastel es 5 dólares. Esos 5 dólares incluyen ingredientes y mano de obra por pastel. Sus costos fijos son 500 dólares por mes. Incluye alquiler, servicios públicos. Y este panadero, esta empresa, quiere tener un margen de beneficio del 40%. Ok, ¿cómo saca el costo? El costo total, la suma de variable y fijo, es 5 dólares, costo variable. Y el costo fijo, 500 dividido entre la cantidad de pasteles. Ok, entre la cantidad de pasteles. Supongamos que hace 10 pasteles, el costo fijo sería 50. 50, más el variable 5, ese es su costo total, 55 dólares. Le aplica el 40% sobre ese costo total y saca el precio de venta. Entonces, su precio de venta es costo total más el porcentaje que quiero ganar por el costo total. Y para ir cerrando el tema, vamos a ver qué hemos aprendido el día de hoy. Bueno, la estrategia de precio más usada se basa en el costo, es la más fácil de hacer. La estrategia basada en el costo, efectivamente, no considera la demanda, la competencia, capacidad de planta, nada en absoluto. O sea, ese es un talón de Aquiles que tiene la estrategia basada en el costo. El comercio minorista es un proceso mediante el cual los productos y servicios del fabricante se venden a los consumidores a través de canales directos e indirectos y son para uso personal. O sea, cuando usted va y compra una crema de afeitar es para su uso personal. En cambio, el mayorista compra los productos para revenderlos. La tecnología permite al comprador de internet usar o buscar información sobre los productos entre un extenso número de minoristas. Esa es una gran ventaja que tenemos hoy con respecto al pasado. Antes esa información no la teníamos disponible. Lo más cercano a eso fue las páginas amarillas. Pero hoy día usted, antes de comprar, puede indagar en las redes y ver cuál es la mejor oferta. Y eso se llama comprar sin salir de casa. Muchas gracias por su atención. Espero que los temas que hemos desarrollado en esta sesión sean de mucha utilidad para ustedes. Nos veremos en un próximo video sobre administración de la fuerza de ventas y promoción. Gracias.